Estuvimos viendo todo lo que era la fuerza conservativa y fuerza disipativa donde habíamos terminado con lo que sería la parte de las fuerzas disipativas en las cuales teníamos pérdida de energía, la energía mecánica ya no se conservaba y entonces teníamos pérdida de energía. Con respecto a la situación que se nos va a dar, vamos a ver cómo reestructuramos lo que sería el dictado de la materia, en el sentido de que ahora ya tuvimos un lunes sin clase y ahora vamos a tener dos lunes más sin clase, o sea de 16 clases vamos a tener 13 clases, entonces vamos a tener que ver cómo se reestructura. Mi idea, estoy haciendo todavía un análisis que lo tengo que hacer en las presentaciones, que aquello que vaya en la conclusión de poder promocionar o hacer la aprobación directa de la materia van a tener que rendir seguramente un integrador de las últimas unidades. Integrador digamos que sea teórico práctico, también más o menos como los parciales, seguramente fuera de los tiempos, ¿no es cierto?, que son los tiempos en que tenemos pactado. ¿Por qué digo esto? No es seguro, es simplemente una propuesta porque no se pueden quedar sin ver contenidos, o sea, no pueden aprobar la asignatura sin ver los contenidos. Entonces, eso inclusive no saben ni siquiera los profesores que los tenemos acá, que yo se los estoy diciendo ahora. O sea, con un D, en realidad nosotros tendríamos que ver cómo hacemos esa evaluación, que probablemente se los pueda hacer para que rindan en las mesas de examen, como si fuese una materia, ¿no es cierto?, como para cerrar un ciclo. Eso no es seguro, pero yo ya, digamos, quiero abrir un poco el paraguas por los tiempos que tenemos. O sea, es complejo y difícil a lo mejor que lleguemos a dar con todas estas situaciones que lleguemos a dar en todos los contenidos en el tiempo y forma. Entonces, por eso hago este comentario, se los digo, ¿no es cierto?, y seguramente después tendré que hacer alguna presentación en el Departamento de Materias Básicas para que nos modifiquen un poco el tema de la planificación. También es injusto, por ahí nosotros, que aprueben y que le queden tres o cuatro unidades sin ver. No creo que tres o cuatro, pero dos unidades, y dos unidades que son fundamentales para ustedes, sobre todo los que estudian el sistema, que sea la parte de ondas y la parte de óptica. Entonces, veremos, o a ver, y que el mismo consejo por ahí lo discuta, lo proponga, o sea, yo lo voy a tirar como una idea, y que en función de ello, hagan, no sé, o sea, hagan la evaluación, porque tampoco los puedo venir y decir, digamos, hacer la aprobación o darles tema en el parcial que nos volvieron. O sea, también por ahí veremos cómo hacemos, digamos, ese examen, a eso me refiero. O sea, cómo hacemos para cerrarlo, para poder darle un ciclo bien y que se cumpla un ciclo en el cuanto, ustedes vayan con todos sus contenidos, sabiendo todos los contenidos, ¿no es cierto?, y que no tengan dificultades, pues, para cuando ven comunicaciones, y no me acuerdo, probablemente después también digan, no me acuerdo, lo que vi, pero por lo menos que lo tengan visto, porque aparte de física 1, después lo necesitan en física 2, esas dos unidades, justamente, que son las dos últimas, son las que, ¿no es cierto?, más las necesitan ustedes, que son de sistema, en la parte de física 2 y en la parte, ¿no es cierto?, de comunicaciones y redes. Entonces, son unidades que son importantes para ustedes, ¿no es cierto?, así que, bueno, eso le hago un comentario. Bueno, entonces dijimos que habíamos terminado con la parte de fuerzas conservativas y disipativas, y vamos a seguir trabajando, ¿no es cierto?, con, ¿se acuerdan?, que hicieron unos cuantos trabajos, y luego trabajamos también con la fuerza potencial gravitatoria y la fuerza conservativa, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, no, no llegó todavía, ah, claro, es que debe andar, claro, tiene que estar, no importa, ya lo, decirle que lo vamos a rajar si no viene. Bien, y acá empezamos a recordar, ¿no es cierto?, para trabajar con esto. En cuanto a lo que era la fuerza conservativa, nosotros habíamos visto, ¿no es cierto?, que justamente alguno de los elementos que se presentaban, ¿no es cierto?, era que la energía potencial, ¿no es cierto?, o sea, a ver, rápido, vimos, ¿no es cierto?, la energía mecánica, y habíamos hecho que la energía mecánica era la suma de la energía cinética más la energía potencial. ¿sí?, eso es lo que habíamos visto, la energía potencial, donde esta energía potencial podría ser gravitatoria o elástica, ¿eh?, cuando hablamos de lo que sería, ¿no es cierto?, nuestro, digamos, el sistema tierra, digamos, cuerpos tierra, ¿no es cierto?, que atrae todos los cuerpos, y lo que sería, ¿no es cierto?, el sistema masa-resorte, el cual también lo habíamos visto, lo habíamos trabajado. En ello habíamos dicho que cuando esto se mantenía constante, ¿no es cierto?, entonces decíamos que solamente actuaban fuerzas que eran conservativas, ¿eh?, ¿sí?, eran fuerzas conservativas. Y que cuando esto no era constante, o sea, cuando había pérdida, ¿no es cierto?, entonces decíamos que había fuerzas disipativas, ¿no es cierto?, disipativas, que son, ¿no es cierto?, aquellas que consumen energía. Y recuerden que lo que también decíamos, lo que comentábamos, es que en realidad no hay, ¿no es cierto?, pérdida de energía, sino siempre había transformación de la energía. O sea, siempre la energía se transformaba en otro tipo. Entonces, cuando teníamos la fuerza disipativa, por ahí nosotros lo que hablábamos era de calor. Hoy, en el tiempo todo, averíamos, mi gente, ¿eh?, andá tranquilo. Las fuerzas disipativas, ¿no es cierto?, tenían que ver justamente, ¿no es cierto?, con lo que se podían producir pérdidas, como podría ser fricción, ruido, calor, temperaturas, temperaturas, calor, digamos, hablamos de calor más que de temperatura, ¿no es cierto?, son elementos, ¿no es cierto?, o plasticidad, pérdida por plasticidad del material, productividad del material, son todos los elementos que, de alguna manera, ¿no es cierto?, nos permitiría a nosotros hacer este análisis. Entonces, cuando hicimos la relación, digamos, de lo que eran las fuerzas conservativas, hicimos la vinculación de las fuerzas conservativas y la energía potencial. Y habíamos visto que cuando sacábamos la vinculación, esto pasaba, ¿no es cierto?, en los sistemas de conservación. Y acá hablamos de, por ejemplo, para hacerlo más fácil ver, por ejemplo, del sistema masa-resor, ¿está?, el sistema masa-resor, que cuando nosotros lo sacábamos de la posición de equilibrio, cuando lo sacábamos de la posición de equilibrio, por ejemplo, hasta un valor de X igual a, entonces se producía una máxima elongación. Y habíamos visto que la energía potencial, la energía potencial gravitatoria era la masa por la gravedad por la altura. Y la energía potencial elástica era un medio de K por el giga al cuadrado. O sea, en ambas situaciones nosotros estábamos viendo que dependen de la posición. Entonces, cuando nosotros teníamos una máxima elongación, supóngase X igual a menos A, o X igual a A, teníamos, ¿no es cierto?, justamente la mayor, o sea, la mayor energía potencial, ¿no es cierto?, en ese punto. A medida que nos vamos acercando, o sea, cuando este resorte se va acercando, digamos, en este caso tendremos que venir de este lado, ¿no es cierto?, de X igual a A, a medida que yo me voy acercando a la posición de equilibrio, teníamos que la energía potencial, ¿no es cierto?, gravitatoria, o la energía potencial elástica, en este caso, sería, ¿no es cierto?, igual a cero. ¿Sí? O sea, justamente porque el valor de X sería cero, y entonces se estaría anulando. Y obviamente, como esto es un sistema que viene con inercia y no hay perda de energía, se tiene que comprimir el mismo valor, ¿no es cierto?, con el valor de, supongamos, X igual a menos A. X igual a menos A. Obviamente, ese X igual a menos A, hace, ¿no es cierto?, que esta energía potencial va a ser también un valor positivo, porque por más que esté en menos A, está elevado al cuadrado, ¿no es cierto?, y se toma el mismo valor. Entonces, en ese sentido, nosotros hablábamos de cómo era la variación de unas fuerzas que son conservativas con lo que sería, ¿no es cierto?, justamente la conservación de la energía. Si yo hiciese lo mismo, ¿no es cierto?, ahora con la velocidad de este sistema, lo que sería, ¿no es cierto?, cómo va aumentando la velocidad, obviamente cuando estoy en X igual a A, ¿no es cierto?, ¿cuál va a ser la velocidad que va a tener esto? O sea, no tiene velocidad. Y va a ir creciendo la velocidad a medida, ¿no es cierto?, que yo me acerco al punto de equilibrio donde voy a tener la máxima velocidad. Entonces, desde el punto de vista de la energía cinética, esto, ¿no es cierto?, me estaría haciendo el mismo sistema pero al revés, donde siempre la suma de la energía cinética más la energía potencial gravitatoria siempre me van a dar este valor que era el valor de la energía mecánica. Adelante, Julito, si usted no viene, yo arranco. Después no tengo cómo mentirla. a la opción. ¿Cómo andan a juzgitos todo bien? Bien. Entonces, este principio, ¿no es cierto?, nos da la posibilidad de hablar de fuerzas conservativas y la parte de la energía potencial. Pero también nos permite ver, digamos, ¿no es cierto?, qué pasaba con lo que sería, ¿no es cierto?, la energía. ¿Cómo varía? No es cierto, ahí ya van a aparecer el gráfico. A ver cuál es, al revés prender, la mala de adelante no me va a... No, quiero ver si está encuadrado porque ahí se... ¿Cómo se gira? Sí. Ahí está. ¿Estás preguntando eso? ¿En algún momento la forma, la planta de la cinética, cómo la potencia van a ser la misma que cuando se intercepta en algo gráfico? En algún momento van a tomar el mismo valor, exactamente. Pero, ¿no? Van a ser iguales. Exactamente. Exactamente. Siempre son, digamos, van a tener un punto en el cual van a ser iguales. Entonces, digamos, lo otro que sacábamos de esta expresión era poder calcular cuánto varía la fuerza, ¿no es cierto? Porque nosotros de alguna manera decíamos, ¿no es cierto?, que el trabajo realizado era igual a la menos variación de la energía potencial, digamos. ¿Sí? Entonces, el trabajo aquí es igual al valor de la fuerza por, ¿no es cierto?, lo que sería el valor de la distancia. Entonces, yo podría calcular, o sea, yo le estoy diciendo rápido, ¿no? recuerden que después ustedes tienen que hablar bien, no como yo, ¿eh? Recuerden que yo estoy de ese lado y ustedes están de ese lado. Y esto es igual, ¿no es cierto?, a la menos variación de la energía potencial. ¿Qué es lo que decíamos acá? Sabemos que la fuerza que está actuando, ¿no es cierto?, va a depender de esta posición. Entonces, lo que yo te puedo hacer en función de esto es trabajarlo, ¿no es cierto?, y decir que la fuerza es igual a la menos variación de U por respecto de X, ¿sí? Lo ponemos así, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que a medida, ¿no es cierto?, que yo voy haciendo una variación de X y voy a tener una variación de U. Esa variación de U, ¿no es cierto?, es lo que me da la pendiente, la recta, que es lo que tenemos graficado después allá, pero me da la pendiente de la recta, ¿qué hace, no es cierto?, que a mí me permita definir justamente lo que ya hemos visto anteriormente, que cuando la fuerza, ¿no es cierto?, o cuando el desplazamiento es negativo, la fuerza va a ser positiva. La fuerza, como lo ven en el segundo gráfico, la pendiente negativa me da, ¿no es cierto?, justamente que la fuerza sería igual al menos K por X. O sea, yo puedo hacer esa diferencial, recuerden que yo les enseñé a derivar y en cualquier momento la enseño a integrar, ¿no es porque el profesor de análisis no sabe nada. ¿Usted dijo que con Graciela Luce, ¿no? Bueno, díganle a Graciela que se ponga la fila porque yo le tengo que enseñar todo. Entonces, si yo hago la derivada, recuerden que cuando hacíamos la derivada teníamos que esto es constante, esto es constante y la única variable que teníamos era esto. entonces, para derivar bajábamos y le restábamos uno y con eso lo dividíamos, supuestamente, ¿eh? ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Dónde están los videos? La derivada de 1 con respecto de X, ¿a qué va a ser igual? A un medio de K por X por 2X elevado a la 2 menos 1 sobre 2 menos 1. ¿Así era? ¿O eso era el... Así? Así era... ¿Eh? No me acuerdo si era el 2 menos 1 si era el 2 menos 1 ¿Viste? Me entré en pánico porque me la mencioné a Graciela y me puse en la 2. Esa era la integral. Me cambié pero me pasa que ya voy pensando en lo que les voy a enseñar a la futuro. Ya me voy adelantando. Entonces acá el 2 se cancela con el 2 y esto, ¿no es cierto? Me queda 1. ¿Sí? Desde aquí la 2. Entonces, como esto era igual a la menos entonces todo esto queda igual ¿no es cierto? A lo que tenemos expresado ya que es menos K por X y lo vemos representado a la recta. Esto lo habíamos visto al principio y ahora de alguna manera estamos verificando a lo que habíamos visto o lo que habíamos resuelto. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando X es negativo la fuerza es positiva. Cuando X es positivo la fuerza es negativa. Eso es lo que habíamos visto y ya le digo de alguna manera lo que estamos haciendo es verificarlo nada más a partir de lo que desarrollamos ahora. Bien, eso es como para que nosotros entreguemos el calor digamos nada más ¿eh? Y que veamos ¿no es cierto? distintas situaciones también como por ejemplo ¿qué pasaba con la energía potencial gravitatoria? La otra era la energía potencial elástica ¿qué pasa con la energía potencial gravitatoria? ¿eh? Entonces, teníamos que el valor de U ¿no es cierto? va a ser igual a M que I ahora I está la primera potencia o sea es un valor ¿no es cierto? en que se encuentra la primera potencia entonces cuando yo hago la derivada de U entonces como I es primitiva me va a quedar ¿no es cierto? una constante y esa constante no es nada más que el valor de la fuerza gravitacional es simplemente ¿esto qué es? nada más la interpretación de gráficos de vinculación de las energías con las fuerzas aplicadas ¿no es cierto? en función de lo que nosotros vimos o sea nosotros trabajamos energía potencial elástica y trabajamos ¿no es cierto? con la energía potencial y gravitacional los dos gráficos vemos ¿no es cierto? justo como ¿no es cierto? a nosotros nos quedan o concluimos ¿no es cierto? con la vinculación de la fuerza o sea una línea y lo que era anteriormente una cuadrática en función de eso ¿no es cierto? la fuerza sería una constante y la otra una variación lineal o sea lo que es de suponer ustedes saben que le enseñó a Ciela que cuando usted deriva una función cuadrática una función cuadrática es una parábola ¿qué le da? una función lineal si yo derivo una lineal me tiene que dar una constante bueno eso es lo que estamos viendo ¿no es cierto? acá con la interpretación de estos gráficos en función de lo que estamos analizando ¿alguna duda? pregunta pregunta Fernanda agua tengo que empezar a recuperar como mi alumno ¿no? ¿está? bien ¿y oye? ¿cómo voy a... ¿oy? bueno y en día la aplicación ¿no es cierto? de la ley de gravitación universal que lo habíamos visto también ¿no es cierto? nosotros ya ya lo analizamos ya lo hemos visto ¿no es cierto? pero bueno cuando un cuerpo se mueve de la partícula 1 a la partícula 2 o sea el coche de la posición 1 a la posición 2 ¿no es cierto? del centro de la tierra ¿qué pasa? ¿no es cierto? entonces a partir de eso podemos hacer ¿no es cierto? justamente lo que sería el vector desplazamiento ¿no es cierto? a partir de lo que sería el diferencial de n ¿no es cierto? y ahí podemos ver que en realidad la componente que va a producir el trabajo va a ser solamente lo que va a lo largo del diferencial de r recuerden que cuando definimos trabajo habíamos visto que el trabajo era ¿no es cierto? aquel o sea el trabajo que se realizaba se daba en el sentido del desplazamiento sea este trabajo positivo o negativo pero tenía que ser en el sentido del desplazamiento entonces de alguna manera ese diferencial de l ¿no es cierto? hace que yo no esté analizando ¿no es cierto? la fuerza en la totalidad de ese desplazamiento sino que ese desplazamiento lo puedo descomponer en un diferencial de r y en un diferencial de x si quieres pero el diferencial de x que no está marcado ahí ¿no es cierto? y hoy no traje mi puntero no lo vi en mi cartuchero que es justo de quicio claro entonces la fuerza y el diferencial de x estarían formando 90 grados entonces justamente como hablamos un producto escalar sería el módulo de uno por el módulo de otro por el diferencial por el coseno de 90 grados coseno 90 grados o 270 ¿cuánto sería? la nota del parcial ¿cuánto? cero cero ahí está ¿vieron? ¿vieron cómo están aprendiendo? bueno entonces eso es lo que nos permitieron ¿cierto? calcular también ¿no es cierto? esto ya ya lo hemos visto por eso yo no no quiero recordarles mucho pero quiero ya que empezamos me parece que empecé por ahí ¿para qué? bueno y acá era un poquito la conclusión esto era lo que nosotros por ahí ¿cierto? es importante porque hay que ver digamos que justamente la energía potencial gravitatoria siempre es un valor negativo ¿cierto? por eso es que nosotros ustedes siempre hablan de menos g y todo lo demás ¿no es cierto? o sea cuando eres ruto la sensación de la gravedad es negativa o sea en realidad ¿no es cierto? lo que se hace ¿no es cierto? que esa energía potencial gravitatoria siempre va a ser ¿no es cierto? un valor negativo y que va a tender a ser mínima cuando se haga lo más positivo posible con una distribución que es hiperbólica ¿no es cierto? o sea a medida ¿no es cierto? que yo me estoy alejando ¿no es cierto? del radio ¿no es cierto? fíjense como yo en el radio de la tierra o sea alrededor del radio de la tierra tengo la máxima energía potencial gravitacional o sea obviamente nosotros acá tenemos la máxima tracción hacia el centro de la tierra el campo gravitatorio exactamente hasta ahí es donde hay atracción exactamente a medida que yo me voy alejando de la tierra voy perdiendo eso de hecho que si cuando yo estoy en el espacio entonces ya no voy a tener ese campo gravitacional que me va a traer ¿no es cierto? entonces no voy a tener una energía potencial hacia adentro eso es básicamente un poquito la síntesis de todas las otras diapositivas que hicimos ¿no es cierto? que digamos es importante remarcar y que siempre es de atracción por eso decimos que siempre es negativa esa de que potencia gravitacional ¿sí? o sea yo después en algunos casos puedo tomarla como positiva transformarla lo que sea pero el concepto físico lo cierto es que siempre se atrae no es como las cargas eléctricas que van a ver o cargas magnéticas ah ya empezamos a romper como el 4 metros pasado ¿tenía lo que está jugando la pelota? Fernanda tenía que ser ah entonces ese análisis habla justamente que solamente tenemos como campo gravitacional solamente ¿no es cierto? valores de atracción campo gravitacional de atracción no como las cargas eléctricas o cargas magnéticas que van a poder ser de atracción o de repulsión ¿eh? ahí está el ingeniero Mazón que no me ha dejado mentir que las cargas eléctricas pueden ser la fuerza de atracción o repulsión ¿no es así? mirá un 10,7 leo y es siempre atracción porque dice que tenemos puntos de referencia en el centro de la Tierra es el centro de la Tierra y viene hacia viene hacia el centro o sea la fuerza aparece te apares pero siempre y volviendo al principio de ley de gravitación o sea la gran masa de la Tierra hace difícil que la Tierra se vaya hacia aquel lado entonces el concepto el concepto es que se está en un asintorino ahí en el centro ¿ahí pierde? ahí pierde la vuelta claro bueno y esto creo que no alcanzamos a ver un poquito esto pero que es la parte ¿no es cierto? de los diaramas de energía ¿eh? la parte de distintos tipos de equilibrio que se van a producir justamente debido a cómo se comporta ¿no es cierto? la energía entonces en esto ¿no es cierto? lo que de alguna manera nosotros queremos hacer en esos diaramas de energía a los cuales queremos hacer referencia queremos ver cómo es el comportamiento ¿no es cierto? de la energía potencial dentro de lo que sería el sistema y en base obviamente a lo que se dan las distintas posiciones del sistema fíjense ¿no es cierto? esto es lo que nosotros habíamos visto nosotros habíamos visto con la energía potencial elástica y nosotros consideramos podríamos verlo ¿cierto? desde el análisis gráfico que cuando yo estoy en equivo a cero ¿cierto? siempre voy a tener la energía potencial mínima o sea ahí más de eso o menos de eso digamos menos energía potencial no voy a tener o sea hice la energía potencial cero ¿no es cierto? y no voy a tener ningún otro tipo de sistema entonces si yo hago el análisis justamente como en este caso podemos decir que la energía o sea la vinculación de estos distintos tipos de sistemas cuando son estables cuando son instables cuando son indiferentes tiene que ver con eso con la cantidad de energía y la posición que tengo que en función de eso de cómo sea la energía y cuál es la posición que tomo yo voy a poder tener ¿no es cierto? distintas situaciones de en cuanto al equilibrio y la posición del sistema entonces la posición de equilibrio estable corresponde a los valores en que donde un sub x tiene ¿no es cierto? el valor mínimo relativo en un diagrama de energía o sea quiere decir que un equilibrio estable yo te lo tendría acá ¿y por qué tengo eso? porque en realidad ¿no es cierto? yo me estoy yendo para acá o me estoy yendo para acá siempre el cuerpo tiende a buscar ¿no es cierto? esa posición ese lugar donde tengo el valor mínimo de la energía potencial de la energía entonces cuando yo hablo de lo que sería ¿no es cierto? un equilibrio estable tengo que encontrar la vinculación de donde se hace la energía potencial mínima y obviamente ¿no es cierto? que ese valor mínimo con respecto a la posición me estaría dando una situación de energía ¿no es cierto? estable quiero pasarle después volver con tu espacio para esto esta es la gráfica esto es lo que me interesa ver ¿dónde tengo yo ¿no es cierto? un valor mínimo tengo un valor mínimo acá entonces yo puedo hablar digamos por cierto de que acá tengo un valor ¿no es cierto? estable fíjense acá yo tengo un valor mínimo de energía entonces puedo hablar de un valor estable acá tengo un valor ¿no es cierto? que se mantiene constante la energía entonces en ese caso podemos decir que es indiferente y acá tengo lo que sería un valor máximo de energía entonces en ese caso tenemos inestable o sea porque cuando estoy en un valor máximo yo enseguida voy a tender a buscar el valor mínimo o sea eso es lo que hace referencia ¿no es cierto? el sistema fíjense acá de nuevo acá tendría un equilibrio indiferente indiferente acá que tenemos inestable inestable indiferente y acá que tenemos el valor mínimo recontra estable exactamente ¿eh? entonces eso es lo que nosotros yo lo quería mostrar en realidad más que en función de esto acá tenemos lo mismo con valor máximo entonces donde ese valor máximo va a ser obviamente que el equilibrio ¿no es cierto? sea inestable y cuando se mantiene constante hablamos ¿no es cierto? de lo que sería el valor ¿no es cierto? indiferente esa es la vinculación que tienes ahí acá son las tres variables o sea ¿cómo es la energía digamos ¿no es cierto? estamos hablando de energía potencial gravitatoria ¿cómo es si es un máximo es un mínimo la posición y me vincula el tipo de equilibrio o sea esos tres elementos han vinculado para poder decir cuando hay un equilibrio estable yo tengo que decir ¿cuándo es un equilibrio estable? porque me dicen si bueno es estable cuando la energía potencial la energía potencial elástica o gravitatoria ¿no es cierto? depende de lo que estemos analizando toma un valor ¿no es cierto? mínimo ¿y en qué posición se hace? bueno lo buscamos en el sistema masa de resorte ¿no es cierto? lo tendremos en ¿cuál? exactamente en el centro o sea en la posición de equilibrio y en la tierra donde tenemos un equilibrio estable ¿en el núcleo? ¿y tenemos atracción en el núcleo o no? ¿sí? ¿para aquí? porque todo va por acá para el centro si yo tiro un objeto hacia arriba ¿qué pasa? hacia abajo hacia en dirección ¿a dónde cae? hasta la tierra o al la superficie que tiene la primera superficie ¿dónde tendremos entonces el equilibrio estable? ¿en la superficie? la superficie la superficie terrestre a nivel cero de alguna manera es lo que me hace si yo me subo al ébre ¿qué va a pasar? me agafe dejo una no llego no llego ¿sí? 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 pongo una una bolilla allá arriba en la punta del ébre ¿qué va a pasar? va a caer si estoy en una planicie tendré un equilibrio indiferente pero siempre voy a tener una energía potencial que va a hacer que pueda buscar un mínimo entonces todos los casos estaré o en equilibrio indiferente o en un equilibrio ¿no es cierto? que sería inestable cuando yo encuentro la ladera baja ¿no es cierto? cuando yo encuentro un plano ¿no es cierto? normalmente no lo voy a subir salvo que yo haga un trabajo de lo mismo que es lo que hice para lograr esa energía potencial para eso hacemos la referencia ¿no es cierto? con respecto a la superficie si hay un relacionamiento en la superficie sería o inestable o indiferente pero nunca llegaríamos al estable porque siempre podría buscar algo más abajo pero digamos nosotros obviamente podemos ahí podemos entrar en distintas discusiones semánticas pero nosotros podemos decir que digamos acá en el chaco nuestro nivel digamos de equilibrio estable estaría en las cotas 55 ¿no es cuánto? 50 50 55 que sería nuestro equilibrio acá ahora ahora si yo me voy yendo más para el nivel del mar obviamente tengo una cierta de eje potencial que estaría logrando nosotros vamos a bajar algo muy mal y si me meto en el submarino y después busco el escalador para tomar núcleo pero entonces normalmente el equilibrio mínimo es la cota en la cual nosotros estamos la superficie acá tenemos una elevación y esto tiene también un equilibrio estable porque estamos en realidad un equilibrio indiferente entonces ahí es donde entramos en la semántica de que un equilibrio estable que es indiferente siempre va a ser referido a lo que estamos trabajando todo esto podemos decir que es un equilibrio indiferente porque estamos en una decena de igual energía potencial y orientacional a lo largo de todos los segundos pisos pero podríamos bajar esto al nivel pisos y tendría entonces ya un equilibrio estable tengo que acercarme a ir a la escala de D y empezar a jugar un bolsito ¿sabe volar? no, no se debe estar con la fluida con esta legislación que era exactamente exactamente que era una cuestión de posición por eso decíamos posición tipo de equilibrio ¿no es cierto? y lo que sería la parte ¿no es cierto? de la energía o sea yo siempre podré tener la mejor la mejor